Muse, 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 Music World Un nuevo estilo de canción, Music World Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Mi, mi, mi modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y los llevé al panteón Music World Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Music World Music World Music World Music World El más pequeño Ayer besó Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Mire que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Pues tú no te mereces Que te quieran así Music World Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Music World